Hola y bienvenidos a esta píldora. Soy David, soy arquitecto de software y llevo más de cinco años trabajando dentro del área de arquitectura y en esta píldora vamos a ver cómo emplear un CLI, en concreto el CLI de Jenkins. Primero de todo, ¿por qué emplear un CLI? Pues bueno, al final nos da mucha versatilidad, es muy sencillo, es rápido, si bien por contra la curva de aprendizaje al principio es más lenta, después de ejecutar una serie de comandos cinco o diez veces acaban siempre memorizados. Además, en cuestiones de eficiencia, por ejemplo en la memoria, va a ser mucho mejor. Y luego, además, el tener esta facilidad con el CLI nos va a facilitar pues tener presente la continuous integration, el delivery, el deployment, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a ejecutar este CLI. Yo tengo una instancia levantada de Jenkins, ¿vale? En este caso pues es un Jenkins totalmente nuevo y vamos a ejecutar pues un par de comandos para ver cómo funciona este CLI. Primero de todo, pues bueno, deciros que el CLI está basado en Java, ¿vale? Por lo tanto tendremos que ejecutarlo con Java. Entonces, lo que haremos aquí es un Jenkins CLI, ¿vale? Lo invocamos. Y ahora, ¿con qué parámetros? Pues bueno, tenemos que indicarle primero el host. Para ello, vamos a coger, por ejemplo, esto de aquí y lo pego, ¿vale? En caso de que no sea el localhost, pues bueno, poner vosotros la URL que fuera correcta. Ahora deberíamos de poner autorización, ¿vale? Entonces, para eso ponemos la auth y nuestro usuario y contraseña. En mi caso, admin, dos puntos, admin, ¿vale? Y ahora, ¿qué opciones tenemos? Pues vamos a verlas, ¿vale? Pues como veis, el CLI es muy rico. Tenemos muchísimas opciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, crear un job, lanzar un job, eliminar un job, ¿vale? Entonces, el help, que es el que acabo de lanzar ahora, pues vamos a, por ejemplo, hacer uso de apagar, ¿vale? Para esto, haremos un shutdown y ya tendría el Jenkins, se ha apagado. Si refrescamos la página web, obviamente no está. Y como yo estoy en una instalación dockerizada, si hago un docker ps, no tengo efectivamente nada ejecutándose. Si hago un docker start de Jenkins, ¿vale? Mi Jenkins se acaba de levantar, hago un docker logs menos f para ver su estado, ¿vale? Está cargando los plugins y la ejecución, pues en breve se estará allá. Haremos otro comando que también puede ser muy útil, pues por ejemplo, el de restart, ¿vale? Pues siempre es útil si el servidor anda muy cargado, pues vaciarlo sin necesidad de tener que apagar y volver a encender. Entonces, esto sea tan sencillo como lanzarlo, vamos a hacer una prueba, vamos a quitar la autentificación, restart, a ver qué sucede, ¿vale? Un usuario no registrado no podría lanzar el comando y ahora lo que vamos a hacer es lanzar el mismo comando, pero estando autentificado. Hemos reiniciado ya el proceso y como veis, pues está iniciando. Hasta aquí este vídeo sobre Jenkins. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y podéis acceder al curso en Open Webinars.